¡Eso! A veces me preguntan que dónde estarás Y el hecho de mentirles me agobia y me espanta Les digo que del cielo de allá nos verás Que nos quisiste mucho, que fuiste una santa Estuve que mentir para no hacerlo sufrir Y me tocó llorar, sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otro tu hogar y tus hijos ¡Ay, hija mía! Rodeados de la mesa mis hijos y yo Miramos con tristeza la silla vacía Vacía que por tu engaño y tu infamia quedó La ruina de tu vida, la de yo sin mía A veces me preguntan que dónde estarás Y el hecho de mentirles me agobia y me espanta Les digo que del cielo de allá nos verás Que nos quisiste mucho, que fuiste una santa Estuve que mentir para no hacerlo sufrir Y me tocó llorar, sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otro tu hogar y tus hijos Les tuve que mentir para no hacerlo sufrir Y me tocó llorar, sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otro tu hogar y tus hijos ¡Hey, hey! Por las calles de ese pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco no sé qué va a suceder Al cabo que ni quería Indio perra De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello No hay remedio De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco no sé qué va a suceder Ojos que me han robado la paz del alma ¡Ey Dios! ¡Ey Dios! Ojos que me han robado la paz del alma Ojos que al solo verme me hacen soñar Ojos que al ver sonrientes me dan la calma Cuando los miro tristes me hacen llorar Si me ven enojados me martirizan Con solo verme llegan al corazón De tus ojos mi vida yo soy esclavo Y agradecido vivo entre mi prisión Esos tus ojos Son mi delirio Son mi esperanza Son mi ilusión Con ellos muero Con ellos vivo Y son mis naves De salvación Son mi est�도 Son mi el espíritu Son mi el espíritu Son mi el espíritu Son mi el espíritu Si me ven enojados me martirizan Con solo verme llegan al corazón De tus ojos mi vida yo soy esclavo Ya agradecido vivo entre mi prisión Estos tus ojos son mi delirio Son mi esperanza, son mi ilusión Con ellos muero, con ellos vivo Y son mis naves de salvación En una barra de vieja cantina Hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena O una desilusión con su amor Le pregunto la copa se empina Y contesta cual triste señor Se piensa casar, que sea feliz De veras que sea dichosa Se casa con él, destino tan cruel Es mi amor, será su esposa Y en la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor En la torre de blanca capilla Las campanas un día anunciarán La alegría de una boda del pueblo Las campanas un día anunciarán Cuando acabe aquel pobre diablo En su pena se te doblará Se piensa casar, que sea feliz De veras que sea dichosa Se casa con él, destino tan cruel Es mi amor, será Su esposa Y en la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor Ella me sentir mi dolor Ella me sentí bien Su vivir flor Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo Borrar con mil caricias tu risa y tu modo Pero por más que huyas, que corras, que cambies La huella de mis besos tendrás en la cara Llegarán otros besos que tapen los míos Más por debajo de ellos, los míos lucirán Y cuando en otras tierras, otras tierras te tapen Ahí estarán mis besos pegados siempre a ti Podrás correr el mundo, vivir escondida Borrar con mil caricias tu vida y mi vida Pero por más que huyas, que corras, que cambies La huella de mis besos tendrás en la cara Llegarán otros besos que tapen los míos Más por debajo de ellos, los míos lucirán Y cuando en otras tierras, otras tierras te tapen Ahí estarán mis besos pegados siempre a ti Ahí estarán mis besos pegados siempre a ti Me desprecias porque vivo en barrio podre Tú bien sabes que es herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni aun los sueños que tuve desvenido Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has tenido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven aquí donde estoy y yo te enseño A querer como nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Te creíste la más linda de las hembras Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Ni te quita las piedras del camino Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has tenido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven aquí donde estoy y yo te enseño A querer como nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Si algún día necesitas de un amigo Ven aquí donde estoy y yo te enseño A querer como nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Adiós, 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 adiós mi vida Me despido para siempre Hasta nunca vida mía Tal vez ya no vuelva a verte Y que el cielo me perdone Porque yo juré quererte Porque yo juré quererte Hasta después de mi muerte Perdón, perdón señor te pido No cumplí mi juramento A su lado no he podido ser feliz ningún momento No pudieron nuestras vidas Vivir para siempre unidas Veleamos todos los días Será mejor alejarnos Y si al pasar de los días Me empezaras a extrañar Vive contenta tu vida Nunca vayas a llorar Perdón, perdón señor te pido Perdón, perdón señor te pido No cumplí mi juramento A su lado no he podido ser feliz ningún momento A su lado no he podido ser feliz ningún momento No pudieron nuestras vidas Vivir para siempre unidas Veleamos todos los días Será mejor alejarnos Y si al pasar de los días Me empezaras a extrañar Vive contenta tu vida Nunca vayas a llorar Quiero a Dios Y esa mujer se vaya Si el destino así lo quiere Te tendré que conformar Quiero a Dios Y esa mujer no vuelva Por si acaso yo le ruego Vaya a creer que no vale más Yo le di mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado Nuestro amor a separar Y esa mujer que tanto yo adoraba No supo nunca comprender todo mi afán Quiero a Dios que esa mujer se vaya Si el destino así lo quiere No la puedo detener Quiero a Dios que otro me la entretenga Pa' quitarme Pa' quitarme ya de tanto Sufrir y padecer Yo le di mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado Nuestro amor a separar Y esa mujer que tanto yo adoraba No supo nunca comprender todo mi afán Desde que tus ojos A los míos se fijaron Desde ahí fue mi destino Yo nací para quererte Solo Dios, solo la muerte Me separa de este amor Amame, no seas ingrata Compadécete de mí Mira que yo soy el hombre Que para amarte Que para amarte Ay, qué ojitos tan bonitos Los quisiera retratar Y ponerlos en vidrieras Con pilares de cristal Desde ahí fue mi destino Yo nací para quererte Solo Dios, solo Dios, solo la muerte Me separa de este amor Por el cielo Por el cielo van volando No las puedo distinguir Cuatro palomitas blancas Cuál será mi por vencer Cuál será mi por vencer Ay, qué ojitos tan bonitos Los quisiera retratar Y ponerlos en vidrieras Con pilares de cristal Cuál será mi por vencer Cыл a vu Hola, hola ¿Cuál será mi por vencer? Es decir que Dogu S корабla C paso en lailities C répondidos Cariñito de mi vida dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me encuentre lejos no te dejo de querer Tu recuerdo y otras cosas llevo aquí en mi corazón Pronto yo te escribiré Y te mandaré decir Aunque yo me encuentre lejos sentirás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas riegalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Como no compré la vida ruega mucho adiós por mí No te quiero ver llorar Ni en el día que muera yo Solo quiero que me guardes luto ahí en tu corazón Cariñito de mi vida dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me encuentre lejos no te dejo de querer Como no compré la vida ruega mucho adiós por mí No te quiero ver llorar Ni en el día que muera yo Solo quiero que me guardes luto ahí en tu corazón Dicen que en una remesa Llego a San Diego de Arabia De los criaderos más finos De los moru y los abdalas De un gran prestigio en el mundo Del Medio Oriente hasta el Asia Desde que nació el potrío Tenía un color muy bonito Era entre zaino y oscuro Más bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana Lo trajeron a Hermosillo Lo subieron a la sierra Para iniciar su aventura Ganó en Baviácora y Huepac Arispe y en Moquezuma Al alazán más ligero De los caballos de Osuna Ganó por todo el país Y la unión americana Pa' regresar a Hermosillo Ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente Porque con él no arriesgaban Dicen los grandes expertos De mente conocedora Que me di a doce cuartas De la quina hasta la cola El ejemplar más bonito Que ha conocido Sonora Unas fiestas de diciembre Los suben a Zahuaripa Donde se encontró a su madre Ya que no la conocía Su dueño Jorge Rivera La tenía muy escondida Amarrearon la carrera Para un trece de diciembre Siempre tiraba a rajar El dueño del del oriente Voy mi hacienda a los capomos Contra todo lo que tienes Jorge le aceptó la apuesta Porque nunca se rajaba Pero al abrirse las trampas Su yegua se adelantaba Y así llegó hasta el cabresto Nunca perdió la ventaja Le llamaban el profeta Por venir de tierra santa Nunca pensó que en la sierra Una yegua le ganara Menos la valla de Jorge Con la que cuidaba Baza Música Música Ay que trabajos Pasa el hombre enamorado Sale a la esquina A divisar a su joven Sale y le dice Sale y le dice Con sus palabras mejores Retírate hombre Porque ahora no hay lugar Yo soy el hombre Que me paseo por las calles Yo soy el hombre Que se acercó a tu ventana Sale y le dice En su lengua mexicana Acércate hombre Porque ahora si hay lugar Música Y no es cierto Música Y no es cierto mamá Música Yo soy el hombre Yo soy el hombre Que me paseo por las calles Yo soy el hombre Que se acercó a tu ventana Sale y le dice En su lengua mexicana Acércate hombre Porque ahora si hay lugar Música No me importa tu vida pasada No me importa tu vida presente Si por ti me jugaba hasta el alma Desafiando la vida y la muerte Ya de plano no puedo quererte Mejor te conviene alejarte de aquí Música Me dirás que mi amor en pedazos Cual si fuera un juguete de niño Y hoy que quieres tener en tus brazos No te cobro tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone destino Cruzaremos sin darnos la mano Como dos que ni sean conocidos Como dos que ni sean conocidos Música Cuando tantos y tantos te amaron Y un saludo cruzaste conmigo Y hoy que vas por el mundo sin nada Te llaman paloma sin nada Te llaman paloma sin nido Te llaman paloma sin nido Que mi voz no me pides cariño Pero ese cariño por ti se acabó Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera un juguete de niño Y hoy que quieres tener en tus brazos No te cobro tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone destino Cruzaremos sin darnos la mano Como dos que ni sean conocidos Como dos que ni sean conocidos Música 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 En mi pecho se oculta una pena Y es la que hace a mis ojos llorar Música El destino así me lo ordena Música Es muy justo sufrir y callar Música Para que me ofreciste quererme Para que me ofreciste tu amor Para que me ofreciste tu amor Para que me ofreciste tu amor Si en tu pecho no había corazón Música 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 Ya no tengo consuelo en el mundo Solo espero de ti el porvenir El consuelo lo tengo en el cielo Y el destino me insiste a morir En mi pecho se oculta una pena Y es la que hace a mis ojos llorar El destino así me lo ordena Es muy justo sufrir y callar ¿Para qué me ofreciste quererme? ¿Para qué me ofreciste tu amor? ¿Para qué me ofreciste tu amor? Si en tu pecho no había corazón Desde que tus ojos a los míos se fijaron Desde ahí fue mi destino Yo nací para quererte Solo Dios, solo la muerte Me separa de este amor Amame, no seas ingrata Compadécete de mí Mira que yo soy el hombre Que para amarte Ay, qué agujitos tan bonitos Los quisiera retratar Y ponerlos en vidrieras Con pilares de cristal ¡Ándale rastrón! ¡Uh! Desde ahí fue mi destino Yo nací para quererte Solo Dios, solo Dios Solo Dios, solo la muerte Me separa de este amor Por el cielo van volando No las puedo distinguir Cuatro palomitas blancas ¿Cuál será mi porvenir? Ay, qué agujitos tan bonitos Los quisiera retratar Y ponerlos en vidrieras Con pilares de cristal ¡Fuera loco! ¡Fuera loco! ¡Fuera loco! Ya estoy aquí chaparrita Vengo a ver que me resuelves Deshojé una florecita Y me dijo que me quieres Ojitos de capulín ¿En qué tormentos me tienes? Deshojé una florecita Por todos la preferida A ver si puedo cortarla Aunque me cueste la vida Ojitos de capulín Tú serás mi consentida En esta esquina te espero Dime que si chaparrita, porque de pena me muero Dime que si chaparrita, porque de pena me muero A ver si puedo cortarla Aunque me cueste la vida, ojitos de capulín Tú serás mi consentida Ay, 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 en esta esquina te espero Dime que si chaparrita, porque de pena me muero Que te casas mi vida, me dices Que te casas mi vida, me dices Que otros brazos te están esperando Aunque vayas al altar con otro Como quiera yo te sigo amando Por error yo le entregue mi vida A una ingrata que yo no quería Por capricho vivo yo con ella Ahora sufro esta cruel agonía Yo no tengo derecho de nada De decir que tu vida fue mía Si yo soy el culpable de todo Te cambié cuanto más te quería Yo no tengo derecho de nada De decir que tu vida fue mía De decir que tu vida fue mía Si yo soy el culpable de todo Te cambié cuando más te quería En las noches me quedo pensando Me atormenta y me matan los celos Esos labios que un día yo besé Por mi culpa han cambiado de dueño Que te casas mi vida, me dices Que otros brazos te están esperando Aunque vayas al altar con otro Como quiera yo te sigo amando De vino ya he probado los mejores Tequila, agua ardiente y otros más Pero el licor que brota de tus labios Con nada se compara Con el quiero brindar Por eso yo te pido vida mía Me sirvas de tu amor un trago más Y juntos esperar a que anochezca Y juntos esperar a que amanezca Bebiendo nuestro amor sin descansar Me quiero emborrachar de tu cariño Te quiero emborrachar solo de ti Tomarte como copa entre mis manos Y amarte locamente solo a ti Por eso yo te pido vida mía Me sirvas de tu amor un trago más Me sirvas de tu amor un trago más Y juntos esperar a que anochezca Y juntos esperar a que amanezca Bebiendo nuestro amor sin descansar Me quiero emborrachar de tu cariño Me quiero emborrachar solo de ti Tomarte como copa entre mis manos Y amarte locamente solo a ti Me quiero emborrachar de tu cariño Me quiero emborrachar solo de ti Tomarte como copa entre mis manos Y amarte locamente solo a ti Me quiero emborrachar solo de ti Te vas porque yo quiero que te vayas Y a la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Y aunque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y si no pues ya sabes mi amor Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Aquí me tienes sin nada que decirte, tú me conoces y no puedo mentir Lo he intentado pero sé que es inútil, pues sin tus besos ya no puedo vivir Quise olvidarte buscando otros amores, que destrozaron al fin mi corazón Mil decepciones y muchos insabores, me arrebataron el tiempo y la razón Tú bien sabías que a ti regresaría, y que a tus brazos tendría que caer Tú me dejaste sufrir para que aprenda, que sin cariño no valgo ni un papel ¿Pero qué quieres? Yo soy cabeza dura, no quise hacerte a fuerzas a mi ley Tú me ganaste con toda tu hermosura, yo al verme solo de plano me raqué Música Tú bien sabías que a ti regresaría, y que a tus brazos tendría que caer Tú me dejaste sufrir para que aprenda, que sin cariño no valgo ni un papel ¿Pero qué quieres? Yo soy cabeza dura, no quise hacerte a fuerzas a mi ley Tú me ganaste con toda tu hermosura, yo al verme solo de plano me raqué Música Música Estoy defraudado porque a mis pasiones me entrego de lleno sin saber andar Siempre he confundido nuestras relaciones y lleno de ilusiones me hago delirar Me ha quedado el alma tan adolorida, eso yo me gano por no madurar Vuelvo a tropezarme con la misma piedra y me vuelve el alma de nuevo a sangrar Música Hasta cuando aprenderé que nos entrega todo hasta no ser correspondido Música Hasta cuando entenderé que lo bello se encuentra en el fondo y muy escondido Música Y yo me fijo solamente en apariencias ¿Qué puedo hacer para que todo yo consienta? Música 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 Solo falta que tú me despreces, solo falta que tú me abandones Pa' quitarme de plano la vida, solo falta que tú me traiciones Mis amigos por fiel me dejaron, cuanto amor he tenido me olvida Música Solo falta que tú te me vayas, pa' quitarme de plano la vida Tú has llegado a formar en mi mundo, la ilusión con que tanto he soñado Pero ya te me estás escapando, como todas te quieres cortar Música Yo no puedo obligarte a quererme, tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia, tú sabrás si te vas o te quedas Música Eso No se puede ganarle al destino, cuando todo se tiene perdido No se puede olvidar un cariño, que se lleva en el alma prendido Música Yo nací, pa' vivir sin consuelo, todo el mundo me hiere y me olvida Solo falta que tú te me vayas, pa' quitarme de plano la vida Tú has llegado a formar en mi mundo, la ilusión con que tanto he soñado Pero ya te me estás escapando, como todas te quieres cortar Yo no puedo obligarte a quererme, tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia, tú sabrás si te vas o te quedas Música Fue de noche, quizás ya era día Imposible Imposible no puedo olvidar Desperté y solo estaba dormido, el quien te ama y no sabes amar Solo un beso pedía de tu boca, y en mi sueño de amor te lo di Música Mas no sé si yo estaba dormido, o en verdad me sentí junto a ti Música Si mis ojos te miran de cerca, mi alma triste se vuelve a inquietar Y en mis labios yo siento el deseo, de ese beso que nunca me das Música Si al besarte en la boca muriera, moriría en la dicha de ser Música Si besar a tus labios te graba, es la vida y la muerte mujer Música Solo un beso pedía de tu boca, y en mis sueños de amor te lo di Música Mas no sé si yo estaba dormido, o en verdad me sentí junto a ti Música Si mis ojos te miran de cerca, mi alma triste se vuelve a inquietar Música Y en mis labios yo siento el deseo, de ese beso que nunca me das Música Música Solo falta que tu me desprecies, solo falta que tu me abandones Pa' quitarme de plano la vida, solo falta que tu me traiciones Música Mis amigos por fiel me dejaron, cuanto amor he tenido me olvidar Solo falta que tu te me vayas, pa' quitarme de plano la vida Música Tú has llegado a formar en mi mundo, la ilusión con que tanto he soñado Pero ya te me estás escapando, como todas te quieres cortar Yo no puedo obligarte a quererme, tu sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia, tu sabrás si te vas o te quedas Música Eso Música No se puede ganarle al destino Cuando todo se tiene perdido No se puede olvidar un cariño, que se lleva en el alma prendido Yo nací pa' vivir sin consuelo, todo el mundo me hiere y me olvida Solo falta que tu te me vayas, pa' quitarme de plano la vida Música Tú has llegado a formar en mi mundo, la ilusión con que tanto he soñado Pero ya te me estás escapando, como todas te quieres cortar Música Yo no puedo obligarte a quererme, tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia, tú sabrás si te vas o te quedas Música Música Con la mitad del cariño que yo te tengo, podrán hacerte feliz Música 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 Con la mitad de los besos que yo te daba, la vida entera podrás vivir Música Música Que yo te tengo, podrás calmar el dolor Música Y no quedarte en el mundo, con mucha pena, con mucha angustia y pidiendo amor Música Música Pero sé que tú vas a pagar lo que eres, y me sales bebiendo tanto Música Que con todas las cosas que tienes, no cubres la deuda que me está matando Música Música Y aunque no lo quieras, con la mitad de mi vida, mi media copa, aquí me vengo a tomar Música Por esos años queridos, cuando en tus brazos, me fui enseñando a sufrir y amar Música Porque a pesar de tus cosas, que nunca sepas, lo que es un cielo sin sol Música Música Porque a pesar de tu infamia, a Dios le pido, te falte todo y te sobre amor Música Pero sé que tú vas a pagar lo que eres, y me sales bebiendo tanto Música Que con todas las cosas que tienes, no cubres la deuda que me está matando Música 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 Te vas de mí, no te importa lo que tenga que sufrir Te vas de mí, se va contigo la esperanza que tenía, y la alegría de vivir Te vas de mí, te vas de mí, y como excusa, solamente me suplicas, que me olvide de tu amor Pues ya he notado, que hace tiempo estás fingiendo, y que te vas, porque te vas con otro amor Música Música Tu adiós te muestra, que algún ladrón, ya se ha robado las palabras, con que dijiste, que por siempre me amarías Tu adiós te muestra, que algún ladrón, ya se ha robado tu cariño, que algún ladrón, te convenció con otros mimos, y me ha dejado sin tu amor, maldito pillo Música Te vas de mí, y como excusa, solamente me suplicas, que me olvide de tu amor Música Pues ya he notado, que hace tiempo estás fingiendo, y que te vas, porque te vas con otro amor Música Tu adiós te muestra, que algún ladrón, cruzó el umbral de tu promesa, que algún ladrón, ya se ha robado las palabras, con que dijiste, que por siempre me amarías Tu adiós te muestra, que algún ladrón, ya se ha robado tu cariño, que algún ladrón, te convenció con otros mimos, y me ha dejado sin tu amor, maldito pillo Música Música Concha querida, ¿por qué estás tan confundida? Concha del alma, deja de tanto llorar, el año que entra prestándonos, Dios licencia, concha del alma, nos iremos a cazar Música Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el día, ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el sol, y yo te digo, levántate con sesión, échame unas cordas, que me voy pa' la labor Concha querida, ¿por qué estás tan confundida? Concha del alma, concha del alma, deja de tanto llorar, el año que entra prestándonos, Dios licencia, concha del alma, nos iremos a cazar Música Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el día, ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el sol, y yo te digo, levántate con sesión, échame unas cordas, que esa es tu obligación Música Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden Música Volverás al camino, donde yo me quedé Música 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 Y la luz de tus ojos, se comience a apagar Hablaremos entonces, del amor de nosotros Música Y sabrás, que mis besos, los que tanto desprecias, van a hacerte llorar Música Música Ayúdame a llorar, papelito Música Música Y el destino implacable, quiera ver tu final Música Volverás al camino, donde tu me dejaste Música 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 Y a través de mi madre, me enseñe a perdonar Música Y una vez, que conozcas mis tristezas de amores Música Aunque tu no lo quieras, y aunque nadie lo quiera, me tendrás que adorar Música Música Unos dicen, que rayos le pasa, lo dejó la vieja, y perdió el estilo Música Otras dicen, que ellas me consuelan, que a un corazón viejo, le darían asilo Yo me quedo, sonriendo y pensando, aunque adentro, siempre estoy llorando Nadie sabe, que rayos me pasa, porque nadie sabe, como estoy amando Unos dicen, que ya no le rueguen, que con su abandono, yo salí ganando Música Otros dicen, que no la merezco, y por mi derrota, están celebrando Yo me quedo, sonriendo y pensando, aunque adentro, siempre estoy llorando No me importa, que diga la gente, aunque nunca vuelva, moriré esperando Música 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 Te saqué de un camino muy triste, te ayudé a manos llenas en todo Como al cielo, no pude subirte, te alfombré donde pisas con oro Música 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 Yo te puse, las alas que tienes, pero puedo cortarte las plumas Si le digo, a la gente quien eras, no te queda con que les presumas Música Porque tu, no naciste con bienes, ni en la vida has tenido fortuna Música Como Dios da la dicha y las penas, yo te di algo, que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza, y te bajo, si quiero bajarte Pide a Dios, que no diga quien eras, porque allí es donde esta tu desastre Música Música Y es para ti mi amor Música Música Porque así, pensaría en tu cariño, al igual que algo grande y sagrado Pero solo, lo que has conseguido, es que te hable con tanto descaro Música Como Dios da la dicha y las penas, yo te di algo, que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza y te bajo, si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quién eras, porque ahí es donde está tu desastre Después de haberte dado sin medida, un amor tan bonito, siempre ausente de penas Después de haber curado tus heridas, hoy me dejas vacío, casi todo te llevas Ya echaste en tu equipaje mis caricias, no te importa dejarme con los brazos caídos Más no permitiré que con tus frisas, se te olvide llevarte lo que tú me has traído Echa en tu maleta mis tristezas, ¿para qué me las dejas? No las quiero conmigo No quiero saber por qué me dejas, no hacen falta palabras, no me importa el motivo Ya lárgate con todas tus promesas, y esas frases tan huecas, que hoy llorando mal digo Cárgate también todas mis penas, y mejor se las llevas al que viva contigo Cárgate también todas mis penas, y mejor se las llevas al que viva contigo Con los brazos caídos, más no permitiré que con tus frisas, se te olvide llevarte lo que tú me has traído Echa en tu maleta mis tristezas, ¿para qué me las dejas? No las quiero conmigo No quiero saber por qué me dejas, no hacen falta palabras, no me importa el motivo Ya lárgate con todas tus promesas, y esas frases tan huecas, que hoy llorando mal digo Cárgate también todas mis penas, y mejor se las llevas al que viva contigo Cárgate también todas mis penas, y mejor se las llevas al que viva contigo Cárgate también todas mis penas, y mejor se las llevas al que viva contigo Cárgate también todas mis penas, y mejor se las llevas al que viva contigo Cárgate también todas mis penas, y mejor se las llevas al que viva contigo Cárgate también todas mis penas, y mejor se las llevas al que viva contigo Aquí tú tienes dinero, el que tú quieras gastar Rodríguez les contestó, arriesgándose el sombrero Papas y Almenco, Palquín, no necesito dinero Adrián le dice a Adelaido, hombre de te previniento Hay que matar a Rodríguez, tengo órdenes del gobierno Mando tocar un corrido, Catarino y los rurales Cuando iban a media pieza, comenzaron a tirarle Cuando Rodríguez cayó, cayó junto a una trinchera Le quitaron su pistola, su parque y su carrillera Gritaba el cuero Rubén, gritaba con mucho esmero Ya murió el toro puntal, vengan a quitarle el cuero Por el filo de la sierra, los pinos se oyen llorar De ver a Rodríguez muerto, que lo lleva a la entidad